La propuesta nace un poco desde el área de comunicación de Secretaría Académica Central. Cuando comenzamos el año y empezamos a ver cómo se hacía la parte de la promoción de las carreras, surgió la propuesta de que también cada facultad pudiera empezar a pensar en alguna propuesta de algunos talleres que se generaran y se coordinaran desde las facultades. Entonces nosotros a partir de esa propuesta decidimos tomarla desde la facultad y ahí diseñamos una convocatoria que se presentó a cada uno de los departamentos con la idea de generar algunos talleres temáticos que tienen que ver con poder abordar una temática que atraviese a la formación profesional y disciplinar de cada una de las carreras y que eso se ponga en discusión y en trabajo con los estudiantes de la escuela secundaria que tengan interés por esa carrera. ¿Talleres ya comienzan próximamente? Sí, la semana que viene ya comienzan los primeros que arranca el lunes con uno de los primeros talleres de psicopedagogía porque también los talleres se han pensado para que se repliquen en distintos momentos, en distintas fechas y en distintos horarios para que también los estudiantes puedan venir sin tener que retirarse de su escuela, digamos, entonces que puedan venir a contraturno. Entonces, bueno, la oferta de talleres también tiene como esa dinámica para que los estudiantes puedan participar, bueno, y ya arrancan algunos la semana que viene y se desarrollan entre lo que queda de este mes de octubre y también tenemos fechas en noviembre. Es para chicos de los dos últimos años. De los dos últimos años y también ya hemos recibido algunas consultas de algunas personas que quieren empezar a estudiar en la universidad, que han terminado hace algunos años en la escuela secundaria, que han asistido a JUPO pero que también quieren volver a venir a participar de estos talleres, así que también tenemos abierta la puerta para aquellas personas que a lo mejor no están transitando la escolaridad secundaria pero que sí tienen interés del año que viene de estar incorporándose en algunas de las carreras de los cuales, bueno, que tienen los talleres en oferta ahora, ¿no? Por última, profesora, los chicos que estén interesados en participar tienen que inscribirse, tienen que completar algún formulario. Sí, en la misma folletería de información los estudiantes cuentan con una dirección de correo que tiene que ver con esta promoción de los talleres y también con un teléfono de, bueno, de la oficina y también con un celular porque, bueno, sabemos que hoy los estudiantes por ahí la dinámica de enviar un mail quizás y como no lo hacemos que vengan por institución sino que cada estudiante pueda venir independientemente, entonces también tenemos a disposición un teléfono que muchos de los chicos, la verdad que la mayoría se ha comunicado por WhatsApp por ese medio y ya a partir de ahí simplemente envían su nombre, su apellido, la elección del taller y la fecha en la que van a participar como para nosotros poder estar administrando el espacio aulico, los materiales, los recursos para cada equipo de trabajo.